hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo ser la mayor es más déjame decirle que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vámonos a donde está la puerta la cual me ha sido difícil de llegar porque he caído unas varias veces pero al final ya llegué ya tenemos las flechas y aquí viene la batalla contra el mini jefe necesitaré flechas o oye a veces la cámara me trolean rápido ya se necesito necesitaré una distancia justa para apuntando fuego ya se simplemente es apuntarle y disparar movéndole bueno como se acerca del mío le doy con una espada justo a tiempo hay que ser rápidos que se rápido vaya ni me ha quitado un corazón tan siquiera genial bueno que buena estrategia la que tuve voy a hacerlo pero como gorón el gorón va a tener el honor de abrir el cofre no mete las dos manos sino una sola mano para sacar una cosa flechas de fuego eso es genial eso está de lujo no creen y salimos disparados y salimos disparados esta vez ya momento eso es un atajo así que no gracias ya he pasado por aquí así que no no me fío mucho no necesito bajar como gorón bueno tal vez vamos a ver si puedo apuntarle las antes de quitarme la careta de conejo flechas de fuego hombre fuso tiros a distancia bueno un segundo ahora que lo tengo claro bueno fue un tiro bastante arriesgado necesitamos necesitamos magia necesitamos magia urgentemente todavía falta nada pero espero que estos minutos sean suficientes como para terminar el templo al menos si y recortar nada bueno en este caso vamos a darles a esos bichejos ya te tengo toma bueno ups pues si debería ponerme la careta de conejo pero buena claro necesito magia pues si necesito magia y mucha si genial genial tenemos más hadas genial más hadas y magia ok ya tenemos ya la careta ya no la necesito vamos a apuntarle espero que sea suficiente puntería pero que porque no enciende tal vez le apunte a las bueno esto si enciende y espero que esta también encienda ok hombre hombre necesito más magia necesito más con esa mala puntería que tengo con esa puntería que tengo hasta no sabemos hasta cuánto termine oye abrir abrir no cuesta mucho no cuesta mucho bueno en fin espero vamos a ver si puedo apuntarle bien de una sola vez con esa tembladera no no puedo aquí está listo si hasta que por fin hasta que por fin pude darles esas flamitas y ahora me convierto en gorón no sé si estuve pensando lo mejor pero de que lo hice lo hice si nos recortamos ganamos más magia vamos a ver si por acá podemos por aquí podemos ir y se preguntarán por qué por aquí pues lo verán a continuación como tengo las flechas de fuego bueno necesitaré ser gorón para derrotar esos lobos molestos que se interponen en mi camino sus lobos limpio ese lugar de lobos primero limpio ese lugar de huargos la mejor forma de pelear como golón es machacar el machacar es no dije que se transforme bueno con un simple piso tom basta y tenemos otro cofre más hadas entre más hadas mejor entre más hadas mejor para no resbalarme con el hielo necesitaré ser gorón para para evitar resbalarme como ahora nos transformamos y nos y subimos pues si nos sube por si solo tendré que hundir el botón a bien ahora entramos bueno pues espero poder entrar si eso es ya ya tengo la vamos a ver si no ya no es la décima nada listo y ahora nos vamos por el otro cofre por el otro coso ahora mismo me encargo de si por alguna razón los gorón no se resbalan por el hielo no sé por qué pero no importa oye no te congeles y conseguimos otra hada la once y son cuantas quince faltan cuatro y ahora quieto Esta vez si, bueno ya no hablan necesidad de tanto atajo, ya tengo un atajo, derritiendo ese témpano de hielo, ese coso de hielo, bombas, bueno pues las flechas son magia, pero vale, hablan de magia, ya se que estas cajas pueden contener magia, así que las rompo así. Si, por aqui no puedo pasar, así que, bueno podemos tumbar esos cosos de hielo con el puñetazo, golón, y listo, no hay problema, bueno la forma mas facil es bajar como mano, bueno, en fin, ya es hora de bajarme, wow, pum, bueno, bastante riesgoso, pero vale la pena, y luego voy a tomar por ese camino, vamos a acercarnos con el escudo, y boom, ratabomba, ratabomba, toma, listo, corre, corre, listo, 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 ya tenemos la magia llena, tenemos 17 flechas, bueno, magia llena, si, ahora vámonos por las escaleras, no hace falta rodar como golón por ahí, no hay flechas, necesito flechas, necesito llenar, me hay flechas para así tener la certeza de no tener esa seguridad, listo, listo, ese es un trabajo para gol, para el golón, la super fuerza golón, que destroza el bloque, como lo encuentre, necesitaré una llave, pero vale, tal vez no calcule muy bien la distancia, debía haber ido por flechas, pero vale, en fin, no hay nada que preocuparse, me quedan 17, pero no voy a abusar de eso, ahora me quedan 30, bien, ya no tengo más que preocuparme por flechas, ya no tengo más, ya no tengo que preocuparme más por flechas, por ahora, si, flechas, pero no magia, al menos nos deshicimos esa rata bomba, esa rata bomba, de la rata bomba, de la rata bomba, bien, magia, listo, nos falta una flecha, pero vale, no hay problema, no hay problema, en cuanto pueda, vamos a hacer lo siguiente, como golón voy a correr por ese caspar, a pasillo, pero es, ni más, trate no, muy bien, parece un automóvil, necesitaré otra llave, así que, bueno, que esperas, a destruir, destruir, pum, puño destructor, listo, y ahora, ya destruimos esas plataformas, así que, sigamos por ese camino, nosotamos, para, justo, casi por poco me caigo, nada, para que, rodar, si puedo golpear, es un desperdicio de magia, innecesario, tenemos el dinero a tope, la salud a tope, la magia a tope, lo único que, las bombas me imagino que, la tenemos a tope, me equivoco, no, no, no me equivoco, lo único que, no tengo a tope, son flechas, pero, pero, que, no, no importa, mientras, pueda, pero que importa, mientras, podamos, mientras, podamos, ahora, necesitamos el, Deku, es, la hora del Deku, claro, tenemos que, transformarnos, el Deku, genio, voy a, buscar, el donde, no haya, aquí, y aquí, vamos, nada, vamos a ver, por la izquierda, de pronto, encontramos, algo, que necesitemos, una llave, pequeña, para, así, lo de, la captura, de las hadas, no, no, como humano, mejor, por, por, por lo menos, no peleamos, como Deku, acercarnos, acercarnos, bueno, tenemos, hadas, doce, hadas, trece, hadas, y a derretir el hielo, sol, a, 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 el, 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 Sos Bueno, bueno Toma Toma Necesitaremos Para estos lugares Necesitaremos un bombacho, pero El Hada Estorpa C La La decimocuarta Hada Bueno, al fin y al cabo no necesitamos Nada de eso Nada de Esas cosas Al fin y al cabo Ya no tengo tiempo que atenderles Así que Lo siento Pero van a quedarse con las ganas de luchar Aunque no me guste Me gustan las batallas Si Si, siempre me han gustado las batallas Pero por hoy No puedo Por hoy Paso de ellas Ya quedan poquitas horas para 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 si Quedan poquitas horas para las No Estuve cerca Oye Disculpa Tenías que Solamente tenías que tomar distancia No esto Que Que Sobediente Bueno En fin Ya Poco tenemos que hacer Y vamos a transformarnos en Deku Y vamonos por la llave del jefe Para así poder Lo que más importa La llave del jefe Y enfrentarnos al jefe Más que todo No Las asas Son uno más Ah Habla así Deku Des transformate Y conviértete En En humano Perdón No Desperdición magia No Flechas Ordinarias Son las que necesito Estuvo cerca Si En una esquina En esta esquina Quiero Todas horas A campear A campear A campear A campear Campeando en Legend of Zelda Que se doy en Legend of Zelda Ocal of Duty Buenos chistes Un buen campero Toma En ese mismo sitio Bueno Bueno Como les damos cerca Les damos con las flechas Teníamos Teníamos el frente de las narices Y desperdiciamos las narices Con esos Corran Corre No contamos con No contamos con No contamos con Sucia Vale Vale Bueno Bueno Uy Corra Oye 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 Cuarde Oye Cuarde Oye Oye Cuarde Tan 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 Tenemos La llave Del jefe La gran llave Y El próximo día El próximo episodio Vamos a luchar contra el jefe Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves una de mis videos Suscríbete Todos los días De acuerdo al horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A historias de terror Con un por willy Neselbow Y Garby 7 Nada Muchas gracias A todos ustedes Por su comentario Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil